buenas buenas como están chicos hoy les traigo otro vídeo para el canal bueno mi gente seguro se están preguntando de qué se tratará este vídeo bueno como verán ya se actualizó el free fire y atrás está una utilización que está de verdaderamente chetadísima trae nuevas cosas y los nuevos sobre los clanes que los clanes ahora están muy chidos o me llevo algo en el correo pendiente que se llevan varias cosas al correo pendiente reclamen eso mi gente reclamen eso que les puede ayudar a que no bajen tantos puntos en las partidas de br y decla porque son tarjetas de protección de puntos pero bueno sigamos con los clanes ojo que los clanes están actualizados me acabaron de decir que todos los clanes estarán hasta nivel 2 porque todos los reiniciaron bajaron el honor de todos los jugadores en los clanes y también nos han quitado todos los tickets de clan nos hemos quedado seco mi gente no tenemos ningún ticket de clan ninguno como ya verán yo ya tengo 70 bueno porque lo me puse a conseguirlo jugando partidas de br ya metiéndome aquí una tienda del clan maya gente hay muchas cosas nuevas en esta tienda ojo ojo con eso gente está actualizando esta moto ojo que caía otra mochila caja de muerte hay un auto hay una moto y el hombre ojo con este mote de bandera gobernante es muy parecido del mote de la bandera pirata está muy chetado el mote bueno mi gente ahora si nos vamos a ir a una partidita para probar un nuevo mapa de bermuda remasterizado con su actualización de navidad nos vemos allá para el royal el estilo de la batalla bueno gente vamos a ver dónde caemos será que en pic o nos vamos a catelistiwa yo creo que si mejor no vamos a catelistiwa si vamos para allá vamos para allá estoy aquí en una partida con mi amigo dani y rizo y un suscriptor mi gente ojo con eso pendiente que vamos cayendo loco no veo gente en el radar no veo no veo nada loco ahí iba cayendo tres cuadrón ahí va cayendo tres cuadras loco pendiente con esos pendientes vamos en picada ahora hay muchos aquí marico estamos patinando en nieve pero todavía es una cosa garena también es rutina curate ah dale una pistolita una mini uff tambien cuchillo garen marico yo me conseguí la más 10 en la que le busco francisco el enemigo a la vista como con mis compas necesitan ayuda vamos para allá vamos a ver vamos a rematar a ese no se muere esto rematado loco me disparamos la espalda pendiente pendiente está aquí está aquí descargo la descargo se la descargo buenísima por amarillo pero bueno lo rematamos de una pendiente que me falden otra vez y con esa espaldadera vamos a rucharlo vamos a ruchar se será que se fue para arriba si se fue para arriba sentido paso de este man vamos a subirla vamos a subirla puso pared puso pared recargamos el arma salga rompemos vamos a romperla rompida ojo que se lanza ese tipo es mío ese tipo es mío ya se murió se murió amarillo buenísima loco lo tomamos a todos con todo amarillo todo amarillo loco amarelo a los platanos amarillo que tu pegas aquí está aquí me quito la mp40 no yo 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 no fui ahí está ahí está la mp la huevana casi me como la mp ah no le voy a ser ya chao me voy bueno pero invita a metió a riso llévame contigo vente pati ah 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 listo voy a jugar con voy a jugar con tengo dos en paquí vamos a uno no sé dónde están los otros yo voy a jugar con no sé dónde estamos otros pero cuidado no sé dónde estamos otros pero cuidado no sé dónde estamos otros pero cuidado tengo paso tengo paso ah tío riso tienes paso tienes paso si sa ya ya se te desaparecieron porque me tiene miedo no sé quién soy yo literalmente me estoy llenando al rush sin hacer ah yo no estoy jugando yo no estoy jugando no no ya se tumbaron a riso ahorita se tumbaron al danny ojo y también se lo tumbaron lo revivimos rapidito revivido loco estos tipos siempre se lo tumban cada vez que se van por allá solos vamos a ver si nos vamos al bunker objetos interactivos aquí buen intento no no hermano ya pusieron una pareja no ahora todos se vienen jajaja jajaja listo abren uno dos tres abre el bunker jajaja hay loco todos se meten aquí no queda nada loco hey yo iba a agarrar también 60 le agarró rito mano no quedó nada loco jajaja ojo creo que en la tienda hay uno creo si ojo que hay uno en la tienda vamos a ver si lo matamos cobrino aprende pendiente poco me tomo mano me tomo una pinche escopeta o con aviso no se vamos a revivirme ahí riso revivirme ya aprendí listo vamos fuera de aquí y nos curamos haciendo puro emote haciendo puro emote riso siempre con su emotiza insana ay dios mio donde estaba el que mató no habrá más nadie aquí o que ya lo matamos parece que no hay nadie pero estas aprendiendo mucho ojo que compraron a la lista eliminaciones vamos a por ellos hermano vamos a por ellos vamos emociones porque hay carnecita presta esta prestada esta por este lado pendiente pendiente mi gente que esta aqui esta loco lo tomamos uy loco sonia lo rematamos buenisima es que no hay eso no robar kill loco yo tambien lo de yo tambien lo mate loco te pasa Dani que te pasa yo no te robo ninguna kill igual igual aqui todos vamos a ganar hermano aqui todos vamos a ganar mano y es que se sigue molestando el tipo y eso que en anterior video que yo sepa el me robó una kill loco igual igual no es para tanto mano es una sola kill ni que te hubiera robado como a 100 loco arramos estas monedas y nos vamos para alla loco donde se ve el daño buen trabajo en donde estan los nombres de de tus compañeros aprietas ahi o lo mantienes preso no voy cubri me cubri me dale que se vende la lanzadora se venden habilidades y todo loco tengo dos habilidades activas tengo la la de CR7 y la la agregada es la de CR7 la que se compra en las tiendas se pueden comprar varias habilidades bueno aqui gente loco activos activos manos me robé la kill pero bueno bueno lo tomamos a este lo rematamos ay loco no hermano no no loco bendita aquí loco me mataron hermano buenisima riso no hermano no hermano no hermano te pones a hacer emote hermano habian dos ahi loco y ya seguro los revivieron y te pones a hacer emote no hermano y se pone a hacer emote no hermano si no era si no era riso si no era gracias por el botiquín Dani a ver a ver a ver no me roba estas dos kill las robaron las dos kill eran mis y las robaron estuviera ahi a 5 pero bueno vamos a seguirle dando el pan de pato el pan de pato es un pan de pato si no grante Dani que tiene el pan de pato el pan de pato dvd es un pan de pato el pan de pato es un pan de pato se retiró y ha que quise es un pan de pato pero que yo tengo una zona una zona de la carpeza aunque tengo una zona de la venta Ojo, pendiente que el drone marca aquí a una persona Aquí a una casa, mi gente Vamos a ver si le llegamos Vamos a ver si lo matamos más bien Subimos Aquí no está Pendiente, loco Uy hermano No, loco, me bajó No, es que también andaba muy tocado yo Vamos a ver si me revivieron mis bros Vamos a ver dónde vamos a caer Creo que aquí en Mimasaki Vamos a ver si se cayó en la casa de la L Estamos cayendo Vamos a subir de acá a uno Sígueme Míralo Tengo gente al frente Tres en punto Ya voy, ya voy Que yo tengo Habilidad en enfriamiento Habilidad en enfriamiento No lo venga No lo venga No lo venga No lo venga Lo están curando Está tocadísimo Más lata lo que lo está tocando No merece Bueno mi gente, espero que les haya gustado mucho esta partidita del día de hoy Espero que les haya gustado demasiado Bueno, espero también que hayan dejado su buen like Y se hayan suscrito al canal Para llegar antes de que se acabe el año Los 5.000 suscriptores O hasta los 10.000 podremos llegar Pero bueno mi gente Sin nada más que decir adiós